Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un wallpaper o un fondo de pantalla. En este caso yo voy a utilizar al personaje Jinx del juego LOL y el graffiti con su nombre. Para comenzar tengo un archivo acá armado de 1920 x 1080. Ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran y recuerden que les voy a dejar todos los materiales para que los puedan descargar. Lo primero que voy a hacer es ir a donde tengo el graffiti con el nombre de Jinx y lo voy a arrastrar al archivo que voy a utilizar. Lo voy a centrar haciendo clic en ambas capas con shift y centrar horizontalmente. Ahora lo que voy a hacer es ir a donde tengo a Jinx que ya la tengo sin fondo, ya la recorté. Recuerden que tenemos un vídeo donde les muestro cómo hacerlo. Se los dejo en las pantallas de arriba. La voy a arrastrar y la voy a colocar más o menos por ahí y con control T o edición transformación libre la voy a agrandar y poner donde me parezca más conveniente ya que la vamos a cortar de acuerdo a la tipografía que tenemos atrás. Bien, ya la voy a dejar más o menos por ahí. No sé si llegan a ver pero acá hay una línea negra así que la voy a borrar. Para que no nos moleste. Y lo que voy a hacer ahora es cambiarle el color al texto. Para eso vuelvo a la capa donde dice Jinx. Voy a cambiar el nombre. Voy a poner texto. Y a la capa 2 le voy a poner Jinx. Voy a texto y voy a ir a estilo de capa, superposición de colores y voy a buscar el color que más me parezca conveniente. Este personaje se destaca por el color fucsia y el color turquesa más que nada. Lo voy a dejar por ahí. Le damos a ok. Ahora lo que voy a hacer es cortar al personaje con la forma del texto. Para eso me voy a parar sobre la capa de Jinx y con control presionado voy a hacer clic sobre el cuadradito de texto. Fíjense como nos hace una selección de lo que sería el graffiti. Ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa. Y recuerden que la máscara funciona mostrando lo que está en blanco y ocultando lo que está en negro. Así que vamos a ir a la herramienta pincel y lo que vamos a hacer es pintar de blanco la parte que queremos que se vea. Como en este caso por ejemplo la cara, el arma que estaría por acá y las trenzas. Simplemente con el pincel en blanco vamos pasándolo. Teniendo cuidado de no pasarnos donde está el corte de la X. Bien, ahora si nos acercamos acá podemos ver que donde hace el corte queda bastante desprolijo. Para eso vamos a ir a la capa del texto y vamos a agregar una máscara de capa para borrar estas partes y que quede únicamente el cuerpo. Con cuidado para que no se note que estamos borrando el graffiti. Ponemos el pincel en negro. Acá tenemos una partecita que nos queda mal, la vamos a corregir ahora. Acá pasa lo mismo, así que vamos a la capa de texto y con el pincel negro lo pasamos con cuidado por el borde. Esto es para que no se vea el borde rosa del texto. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es traer un fondo que yo ya tengo preparado. Lo voy a desbloquear y lo voy a arrastrar hacia donde estamos trabajando. Lo voy a llevar debajo de la capa de texto y lo voy a acomodar. Lo voy a dejar ahí y ahora voy a traer unas chispas que ya tengo en png. También las vamos a arrastrar. Y las colocamos arriba de la capa de fondo que acabamos de poner. Y las acomodamos a nuestro gusto. Ahí estaría bien. Ahora lo que vamos a hacer es al texto agregarle un resplandor exterior de color azul o celeste para que se pegue un poco más a lo que es el fondo. Podemos hacer clic directamente en superposición de colores y vamos a resplandor exterior. Acá vamos a seleccionar un color turquesa o celeste que se asemeje al fondo. Más clarito. Bueno, estos ajustes son a gusto de cada uno. Yo le puse 29 de opacidad. En extender le puse 13, tamaño 79. Le doy a ok. Esto igualmente si lo quieren cambiar haciendo doble clic lo pueden hacer en cualquier momento. Ahora me voy a parar sobre la capa donde tengo al personaje. Y voy a ir a añadir una nueva capa de relleno o ajuste. Y voy a ir a curvas. Voy a presionar este iconito para que únicamente me afecte a la capa de abajo. Es decir, a donde tengo el personaje. Y voy a subir un poquito. Más o menos ahí. Esto también es a gusto de cada uno. Pero para que resalte más la figura. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un degrade circular. Para que en los bordes esté un poquito más oscuro. Y en el centro más claro. Y llame más la atención. Para eso vamos a ir a crear nueva capa de relleno y ajuste. Degradado. Voy a elegir blanco y negro. Donde dice estilo. En vez de lineal voy a poner radial. Y acá donde dice invertir. Voy a hacer clic. Porque yo quiero que lo negro esté en la parte de afuera. Y adentro sea la parte blanca. En escala voy a aumentar. Para que no sea tanto la parte oscura. Ahí en 232 lo voy a dejar. Y le voy a dar a ok. Y acá en modo de fusión para la capa. Le voy a poner superponer. Como es bastante la diferencia que hace. Voy a ir a opacidad que está acá al lado. Y la voy a bajar. Ahí yo lo voy a dejar en 25. Y por último me voy a asegurar de que. De haber cortado todas las partes donde. Hay figura. Y también texto. Como acá que no lo pasé. Voy a ir a la capa de texto. A la máscara. Y con el pincel negro. Voy a pasar. Para que quede más prolijo. Bueno. Eso sería todo. Ustedes pueden jugar con los valores. De cada capa. Pueden agregar más efectos. O distintos fondos. Para probar lo que más les guste. Y hacer el. Poster o wallpaper. Del personaje que ustedes quieran. Espero que les sea de ayuda. Y desde ya. Muchas gracias por el apoyo. Y les quería pedir. Que se suscriban al canal. Ya que me serían de mucha ayuda. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.